Hola, bienvenidos a mi canal. Para el día de hoy voy a realizar unas deliciosas galletas, acá en Colombia se conocen como cucas. Los ingredientes a utilizar son 500 gramos de harina de trigo, harina común, equivalente a una libra, 200 mililitros de agua, 500 gramos de panela o piloncillo o rapadura, bastante morena, bastante oscura, un huevo, 125 gramos de mantequilla, una cucharadita de levadura, una pizca de sal, una pizca de bicarbonato, planela y clavos y también color caramelo por si la panela no le da ese color oscurito. Entonces vamos a empezar, acompáñenme. Bueno, ya tengo aquí la panela, la partí un poquito más, le eché los 200 mililitros de agua, le voy a echar la canela, también le voy a echar el clavo de olor. También es opcional las personas que le quieran echar raspadura o rapadura de la cáscara de limón o de naranja. Entonces yo a veces le echo, pero como hay alguien aquí que no le gusta, entonces en esta ocasión no le voy a echar, pero es opcional si a ustedes les gusta. Entonces vamos a dejar que se haga como especie de un melado. Le voy a echar una tapita del color caramelo, miren. Esto no le va a dar sabor, solamente le va a ayudar a dar el color oscurito, porque las cucas son bastante oscuras. En otras partes se llaman como Catalina, Macedonia. Díganme ustedes con qué nombre la conocen. También me preguntan mucho que la panela qué es. La panela es un endulzante. ¿Qué se hace de la caña? De la misma parte que se hace también el azúcar. El helado de la estufa, la dejé reposar y ahora le estoy echando la harina tamizada poquito a poco. Hay que dejar siempre un poquito más de harina de trigo para cuando vamos a extender la masa. Entonces, donde la vamos a extender tenemos que echar harina de trigo. Vamos a echarle el huevo. Me gusta echar el huevo en un pocillo para que no se nos vaya a dañar. La masa de pronto nos vaya a salir dañada luego. También le voy a echar la levadura. Le echamos la pizca de bicarbonato y le echamos la pizca de sal. Seguimos revolviendo. Voy a echar la mantequilla. Aquí hay 125 gramos de mantequilla. Esta temperatura ambiente y la voy tratando de deshacer. Vamos echándole el resto de harina de trigo. Esto nos tiene que quedar como una masa melcochuda debido a la panela. Si vemos que la masa nos queda un poquito muy aguada, entonces le echamos otro poquito de harina. Si no, pues si queda bien, entonces la dejamos así. Y aquí solamente falta revolver. Revolver. Y mirar la contextura. Le eché un poquito, le eché dos cucharadas más de harina de trigo para darle un poquito más de contextura. Y sigo revolviendo. Miren, una masa toda melcochuda que nos queda. Eso es por la panela, ¿no? Y el color, se ve que es un color bastante oscurito. El color de las cucas. Bueno, ahora la voy a amasar con la mano. La mano ya me la lavé. Bueno, ahora voy a echar en el planchón la masa. Para eso estoy echando suficiente harina de trigo. Acá en la cajita de información le voy a dejar los ingredientes y las cantidades. Si ustedes desean hacer más, pues únicamente duplican la cantidad de ingredientes. O si van a hacer menos, disminuyen la cantidad de ingredientes. Estas galletas cucas se acostumbran a comer con leche o con chocolate. Son muy deliciosas. Y así vamos amasando hasta que la masa no se nos pegue más ni en el planchón ni en la mano de nosotros. Que esté lista para hacer las cucas. Bueno, ya está lista la masa. Ya no se pegue en las manos ni acá en el planchón. Eche un poquito de harina de trigo para poder extenderla. Y ya que vamos por este paso, hay que colocar el horno a precalentar. Lo podemos poner acá a precalentar a 180 grados por unos 30 minutos. Depende como sea el horno de ustedes. Hay horno que calienta mucho y hay otros que no calienta mucho. Entonces también tengo acá una tapita. Me las ingenié para partir las galletas. Para hacer la horma de las galletas que ustedes no tienen, también pueden hacerlo con un vaso, con cualquier otra cosa. Así van quedando las galletas cucas. También ustedes pueden coger un tubo de PVC limpio y lo pueden partir para que también se les facilite la partida de las galletas. Ya estamos terminando de partirlas para luego llevarlas a asar. Recomiendo que no las hagan tan gruesas. Con un dedo de grueso está bien. Bueno, las voy a llevar al horno. Le puse un papel encerado. Ahí tengo seis. Como el horno no es tan grande, entonces voy a asar estas seis y luego vuelvo y hago otras. Entonces, nos vemos entre un rato. Las deliciosas cucas, también conocidas como catelina o macedonia, para consumir con leche y también consumir con un quesito. Si les gustó el video, les agradezco, me regalen un like. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo.